mis amigos que tal como siempre bienvenidos a este canal y les comento que ya se encuentra listo el toyota race para américa latina ya se está vendiendo en dos países y comenzó a venderse en el salvador y ahora ya empieza a venderse también en méxico en este último país empieza su comercialización en este diciembre llega en tres versiones y lo mejor es que llega a competir en lo más duro del segmento de sv pequeñas donde se encuentra la nueva chalet group suzuki vitara nissan kicks reno el booster y seat arona hablamos de este toyota race aunque en realidad es un producto derivado de la marca de ajaxu así que obviamente toyota no se va a arriesgar a vender un mal producto pero lo cierto es que llega con un excelente nivel de equipamiento una muy buena seguridad y a unos precios no tan altos así que bienvenidos a comparamotors ya hablemos de lo que trae y de lo que tiene este nuevo toyota race para américa latina y especialmente para el mercado de méxico y comenzamos a hablar de que este toyota race se convierte en la sv más económica de la marca a nivel mundial fue desarrollado por dejar su a partir de la plataforma global de nga y comenzó a venderse en japón a finales del 2019 y se convirtió en el segundo producto más vendido de ese país y comenzamos a hablar de sus dimensiones y mide 1.7 metros de ancho 1.6 metros de largo y tiene una capacidad de cajuela o de baúl de 369 litros con este pequeño tamaño obviamente esta es su desventaja porque hay vehículos obviamente con precio similar y con un espacio mejor a nivel de diseño tiene una silueta bastante cuadrada en la versión más equipada viene con carrocería bitono y lo mejor es que tiene una muy buena altura con respecto al piso a nivel mecánico este pequeño toyota race contará con el motor turbo de tres cilindros un litro que genera 98 caballos de potencia y 100 libras pie par toda esta potencia va al eje delantero a través de una transmisión manual de sólo cinco velocidades o una transmisión automática cbt que tiene la opción de hacer los cambios detrás del volante en cuanto a nivel de consumo de este pequeño motor el ciclo combinado hace 17.5 kilómetros por litro con transmisión manual y con transmisión automática cbt alcanza los 19 kilómetros por litro algo bastante interesante pero en la vida real no creo que sea así para méxico llega en tres versiones con exactamente el mismo nivel de equipamiento y contará con una pantalla de 8 pulgadas compatible con android auto y apple carplay un clúster de 7 pulgadas personalizable rines de 17 pulgadas volante de multifunción vidrios eléctricos y volante y pongo de palanca de cambios forrados en piel además el aire acondicionado es automático y contará con faros y luces diurnas en tecnología led a nivel de seguridad este nuevo toyota race 2022 contará en sus tres versiones con frenos abs seis bolsas de aire control de estabilidad cámara de reversa y sensores de estacionamiento delanteros y traseros aunque el vehículo es bastante pequeño esto siempre es bastante útil y llegamos a la pregunta más importante que es cuánto cuesta este toyota race para el mercado mexicano y la versión de acceso a la gama es la versión xl con transmisión manual de cinco velocidades y está un precio de 333 mil 900 pesos mexicanos unos 15 mil 400 dólares la misma versión con transmisión cbt está un precio de 349 mil 900 pesos mexicanos unos 16 mil 100 dólares y la versión más cara que solamente se le suma una carrocería vitono pero es la xl cbt vitono tiene un valor de 355 mil 900 pesos mexicanos unos 16 mil 418 dólares para el mercado mexicano los precios están bastante acordes y están básicamente en la gama donde entra esta nueva toyota race para otros mercados como el de colombia y ecuador este toyota race obviamente va a ser un producto mucho 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 más caro por temas de impuesto y que la marca toyota obviamente más que todo en colombia es bastante costosa así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que le guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca toyota de la marca de ajá su de cualquier marca me interesa saber todas sus experiencias e historias y de las escritas allá abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comprar motors puntocom descarguen nuestra ubicación que está en plataforma android donde encontrarán para colombia precios de los autos nuevos y para el resto del mundo noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nosotros vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y